Gracias. ¿No? Sí. No, no. 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 Los acentos están puestos acá, posiblemente algunos hayan cambiado de acuerdo a las necesidades, porque esto es un módulo que ya viene desde hace mucho, se respeta en un montón de lugares. Este mismo edificio está puestos en distintos lugares, pero vive en un formato único. Por lo tanto, bueno, vamos a ir viéndolo a medida que se pueda. En esta parte de acá se les pone una administración solta de, después de a uno, y no podemos pasar todos juntos, sino que de a uno después se quiere ir visitándose y carlos limpios. Por eso, por esta parte, podemos tener una sala de profesores, donde vamos a tener el aparato para el asentismo, la asistencia, y la sala de profesores para que puedan visitar los profesores que van a estar allí cómodamente. La habitación es que en casi todos los lugares tienen calefacción y tienen ventiladores. que van a estar allí con ellos. No, no están ahí. Entonces, por ejemplo, hay una habitación, ahí van a estar las vice direcciones, o no están más cerca las vice direcciones para decirles que tienen que ir a clase. para estar ahí haciendo la vicepresidenta adentro de acá hay baño para los profesores esta parte va a ser cooperadora y a la mañana está la charla de atención al público también con la la coordinación y después va a estar la administración y el fondo y la oficina con la secretaria esta parte de todos modos son digamos las personas que hay una sola puerta que se establece luego hay un portón pero la única en ese portón básicamente está cerrada la única forma de entrar por acá por lo tanto cualquiera quiere que pase el mismo está previsto ya las medicinas de cooperadora, ya saben lo hemos visto, lo hemos formado en procesos vamos a poner unas cámaras más fáciles en el piso de arriba, en el piso de abajo y en esta parte que es un lugar de mucho movimiento simplemente es para tener control porque es tan grande ahora el edificio necesitamos tener un lugar posiblemente desde acá el control de acceso entonces para que este más o menos controlado vamos alumno alumno para que esté controlado entonces vamos a poner esa situación vamos a encontrar un control intercomunicado que también lo hemos visto desde algunas partes de las sectorías y las vicelecciones, etc. como para que se pueda también cuando quieran cuando quieran porque los pasillos son muy chiquitos cuando quieran lo hacemos hacemos todo el recorrido después que han librado ustedes a en la biblioteca vuelvo a repetir una cosa que si es cierta todavía no está pero es que parece que vamos a ir construyendo de apóstoles o sea si hay que cambiar algún lugar es una de una cosa por otra lo podemos hacer de acuerdo a las necesidades y si me plantea que la gran empresa está conectiva y está allá y lo vamos a hablar vamos a conversar del problema estas son ideas ideas vamos a ver vamos a ver para hacer eso no vamos a terminar por el punto vamos a ver vamos a ver un punto una sala de acuerdos y el almacenamiento de algunos productos no quiero que después están hay cuatro baterías de banda baterías son van a marchar el balón de los cuales una de arriba y una de arriba tienen para discapacitadas por supuesto no vamos a tener todas las baterías permanecemente pero aquí están los baños en los cuatro de las baterías tienen todo con los espejos por supuesto a ver cuidar muchísimo esta situación y aparte tienen afuera canillas también para poder lavarlas manos tienen que entrar al baño para poder lo que una de las líneas principales que me parece muy potable de todo esto ya cuando uno lo vio ya se dio cuenta es que de esa puerta para allá no pasa nadie nadie me refiero a padre o sea de allá para allá solamente alumno los docentes y hasta ahí todo el resto tiene que estar inspirado para no entorpezar el humor que estamos tratando esto por otro lado una cosa que yo siempre fui muy acérrimo defensor de no molestar a los docentes que están tomando el campo que vienen los padres es muy difícil muchas veces para el docentes entonces de acá para allá nada o sea todo el que entre tiene que estar en esta zona de acá y no puede pasar al gran lugar vamos a ver como son las las aulas todo tiene el sistema para el agua por el incendio y una bandeta que va a estar acá y se va a estar y se va a estar y se va a estar cumplido con todas las aulas y la necesidad y se va a estar todas las aulas todas las aulas van a tener esta y la acción y 20 aulas y 20 aulas todas las aulas ¿no? no no esta va a estar no 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 vamos a ir para hacer una tecnología 30 y 20 aulas que esta llamo ven así como van ven esta suena acá esta el número de ámbitos acá esta el número de ámbitos seguimos Ahora saben que no tienen gabinetes para guardar cosas Esto se termina en poco tiempo Me dijeron que es un centro de recursos multimediales Vamos a ver posiblemente ahí Este es la primera tienda Seguimos Tenemos el ascensor El ascensor va a estar conectado en la mayor parte del tiempo pero en caso necesario vamos a utilizarlo Esa puerta que esta precisamente cerrada tiene una puerta por el otro lado sobre todo la parte de cañerillas de salas y demás con todas las llaves de género Estas son las tres sectorias que son los de abajo Ahí están los ascensorias de la isola de abajo 14 aulas Abajo 7 y 7 a 10 Los barrios aquí tenemos el monstruo de barrios que no sirven posibles El señor 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 se hagan abierto ponme abridas y cerro para que no haya necesidad de la palabra y dos y dos y dos cantar y dos y dos Á willen muy meeldas y dos acá el tema es que la cantina sin ser buscada o sea que los chicos tienen que irse a un lado barato en la cantina todas las puertas fueron hacia afuera esta parte deportiva para los profesores de educación física tiene dos agujeros allá para poner los padres de gole y dos allá para poner arco aparentemente no hay la filafa la conseguiremos habrá que hacer la soldar esta es toda la parte se ha hecho un sistema de desagüe porque el agua pasada derecho por acá se hace un desagüe que va por allá y desemboca en la calle Lama para que eso no se inunde esto es agua de acá nada más esto va a ser tapado con piedra porque ustedes verán como se arrastra todo falta eso porque ya me dijo que está la piedra ahí así que acá va a ser el flayón para hacer la parte de deporte con la iluminación y hay iluminación toda así que vamos hasta este punto que venga está muy pronto ahí teóricamente todo esto va apartizado até allá y ahí van a tener, había varias personas que, como el profesor McCoy que tenía intenciones por ahí de plantar árboles bueno, tenemos toda esta parte para parquizar, toda aquella parte para parquizar también ¿Plantar árboles? no, parquizar sería, hay que saber que especies son, ese tipo de cosas, no se puede poner cualquier cosa y ahora, si, aquí estamos en la playa, o sea, es muy poco, es solo el archivo, pero bueno, para ver los barcos que vienen, los barcos de Milik Odel y de Basky bueno, lo que me dijeron que va, que posiblemente vayan, no se si vienen, pero están preparados, son los dos agujeros para acá, para los arcos y ahí en la mitad, está para ponerlo en la resta están los agujeros, no se si me van a dejar, si está dentro del presupuesto, como es el tema, de que estuvieran colocados eso no lo sé, tengo que preguntarle Juan, en caso, perdóname, en caso de que pase muy frecuente, pase la pelota para el otro lado por ahí tiene la posibilidad de tener alguna puertas, porque si no, porque en una hora se puede caer con pelota o comprar la red, o comprar una red, o comprar una red, o comprar una red, o un acceso que tengamos los profes de la pelota con candada si, muy buenas, estas altas hay una cancha de fútbol que cubre el 100%, o sea, el techo, paredes y techo pero bueno, no, bueno, eso, acá es por eso digo, no, esto no es el fin, esto es el comienzo claro, claro, claro porque ahora hay que ver en cada cosa, como apropiarnos del lugar, como hacer la norma de seguridad, como hacer todo apropiarnos un poco también del entorno, y hablar con la gente, tengo que hablar con la, porque ya cambiamos de barrio acá desde Güemes para acá ya cambiamos, hablar con la gente del centro vecinal y también empezar a trabajar junto con ellos, como hicimos con aquel lado que convocamos a ellos también como se llama este barrio Sol y Lago Sol y Lago Sol y Lago está acá a dos cuadras la sed no sé, no lo conozco, pero tengo que, es una de las tantas cosas que voy a tener que hacer sí, acá esto empieza de Güemes para acá a Güemes divide los dos barrios claro y acá creo que el próximo es Santa Rita Santa Rita en Esparta en Esparta ahí empieza ahí con eso le están todos los gobernadores ah, claro entonces acá es barrio Sol y Lago Sol y Lago bueno, ya estuve viendo también la dirección, todo eso vamos a tener que cambiar la dirección esta es, este, a Zopardo, esquina Irán que es la que anotaron en la municipalidad y en todos lugares este, no le vamos a poner número porque por ahí no tiene sentido porque no tenemos referencia, tenemos plaza por todos lados y tenemos, entonces le ponemos a Zopardo Irán y ya está con eso entonces yo creo que va a ser suficiente para la parte de la telefonación bueno, ya está bien bueno, ya está, lo vamos a poner. Gracias. Aquí tenemos